Carmen Bayot visita las obras de remodelación de la calle Virgen del Pilar. Junto con el concejal de urbanismo Francisco Javier Díaz de Prado, han visitado las obras que se están realizando, donde se está arreglando la pavimentación de la acera, ejecución del aparcamiento en hormigón y asfaltado de la calle. Era una zona que teníamos ya, pues, desde que llegamos a la corporación, ya la idea de que había que hacer una continuidad a toda esta calle y hacerla como la acera de enfrente. Tengo que recordarles a ustedes que hemos tenido que hacer todas las cosas con mucho sacrificio, con nuestro plan de ajuste, poquito a poco, para poder llegar a todas estas pequeñas cosas. No son grandes obras, pero dan calidad de vida a los vecinos. Y este era uno de nuestros propósitos y, afortunadamente, con la ayuda también del plan de inversiones de diputación, lo primero que pensamos fue en esta zona. Y como ven, pues, lo que estamos haciendo es asfaltar las aceras, hacer también, asfaltar la zona de aparcamiento y, algo importante, el continuar el carril bici. Y, por supuesto, continuando también, pues, con toda la zona de arbolado y de jardineras que lleva la zona. Los vecinos lo estaban solicitando, pues, desde hace muchos años y ya digo que nosotros lo teníamos ya pensado, el acometerlo ya, porque sabíamos que era una zona que le hacía muchísima falta y, afortunadamente, pues, en un mes, en unos días, pues, esto va a estar, pues, como este barrio se merece. Todos los barrios de Albacete se merecen estar lo mejor, pero tenemos que ir poquito a poco y cada uno, pues, le va tocando su turno. Y ahora mismo, pues, la calle Virgen del Pilar va a quedar muy bonita. Nos encontramos, como ha dicho la alcaldesa, con una calle en un barrio como es el de Las Cañicas, que se habían demandado estas obras. Se han invertido en torno a 160.000 euros y, como ya ha explicado la alcaldesa, pues, supone una urbanización total de la zona y, bueno, pues, que tenga las similares características al entorno. Y en este sentido, pues, desde la corporación y, como ha señalado nuestra alcaldesa, pues, estamos orgullosos de poder completar la urbanización de una zona que se había quedado dentro del casco urbano con unas condiciones que no eran las adecuadas para lo que se merecen los vecinos de estos barrios. Gracias.